Al pertenecer al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, México se fortalece. En él, nuestro país acuerda con 17 economías del mundo, más inversiones, mayor intercambio comercial, apoyo para la capacitación y acceso a nueva tecnología que nos proporcionarán más empleos y mejores salarios. En la quinta reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, México se fortalece.